noticias de venezuela hoy 25 de diciembre del año 2020 señores ha sido capturada la enfermera o ex enfermera del difunto presidente de venezuela hugo chávez con su esposo hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros quedaron en un régimen de presentación en madrid cabe destacar que cuando estos peces gordos caen tienen tantos privilegios porque al convertirse en millonarios de forma ilícita como que da bastantes ventajas obtienen muchas ventajas estas personas por eso es que hemos escuchado muchas frases que son negativas pero que si vas a hacer algo a lo en grande debes hacerlo en grande sea un acto ilícito como hacen estos efectivos de estos regímenes porque al hacer estas acciones son privilegiados le dan casa por cárcel una enfermedad por una supuesta enfermedad pero olvidándose de los de abajos que fueron presos políticos simplemente por estar en contra de estas dictaduras que vemos ahora esta enfermera que la van a enviar a su casa con un régimen de presentación régimen de nicolás maduro está desesperado y quiere que la extraditen quieren que le envíen a venezuela porque ella al igual que sabe sabe demasiado la ex enfermera o la enfermera del presidente fallecido de venezuela hugo chávez sabe demasiado sobre lo que ha estado ocurriendo en venezuela y en torno a este régimen dictatorial increíble pero cierto nicolás maduro envió un mensaje de amor de paz de solidaridad de compromiso de empatía hacia venezuela ha dicho que hay que compartir el amor y que hay que renovar la esperanza esto fue parte de un descarado mensaje de maduro para desear feliz navidad a los venezolanos aquí hemos un nicolás maduro pensando que el pueblo se va a crear estas palabritas que él le ha enviado al pueblo de venezuela nicolás maduro aparentemente ha perdido un tornillo o tiene renovación automática mental que no se recuerda de que el pueblo no lo quiere que ya el pueblo quiere que caiga la tiranía o que el régimen entregue el poder de forma voluntaria iniciamos con las noticias más relevantes de venezuela un magistrado español no vio necesaria la prisión preventiva y decidió dejarlos en libertad con régimen de presentación la audiencia nacional de santiago pedras dejó libre a la enfermera de hugo chávez el fallecido ex presidente venezolano quien también cumplió funciones de tesorera nacional de venezuela y que junto a su esposo estaba siendo reclamada por el gobierno de los eeuu está siendo reclamada por los eeuu también por el régimen de nicolás maduro esto se ha convertido en un juego político y estamos viendo quién gana en el caso de alexa estaría ganando no sólo eeuu está ganando que está ganando cabo verde cabo ver ha demostrado ser muy fuerte para dejar que sea extraditado y dejar que vaya a casa por cárcel de esta forma tan fácil claudia patricia díaz y su marido adrián josé velásquez fueron liberados con imposición de comparecer cada 15 días y además les fue retirado el pasaporte esto para esta enfermera es lo más fácil conseguir un pasaporte todos sabemos del caso de el pollo carvajar hugo carvajar que se ha desaparecido supuestamente se escapó de españa y es que sabía demasiado también de actos ilícitos de españa y entonces iba a hablar esto es lo que estaría ocurriendo señores si me sienten un poquito como un poco congestionado con un poco de gripes hemos estado en otras localidades visitando las fiestas navideñas y estamos un poco un poco congestionados espero que en esto sean comprensivos señores les deseo una feliz navidad y que muy pronto puedan ver mis rostros me estaré motivando para presentar nuestro rostro en nuestro canal vamos a seguir invitando más personas tal vez cuando lleguemos a los 500 mil suscriptores o al millón estaría presentando mis rostros y tal vez antes pero esto lo haremos bien como veamos avanzando el proceso el líder del régimen en venezuela nicolás maduro compartió este jueves 24 de diciembre en el día de ayer un mensaje para desear feliz navidad a la población nicolás maduro se cree un influencer le llegó el día en el que el pueblo venezolano se une para recibir las bendiciones del niño dios disfrutemos de la sonrisa de los pequeños de la casa compartamos el amor y renovemos la esperanza por unos tiempos mejores desde mi corazón cristiano les deseo una feliz navidad expresó el dictador el mensaje fue publicado en su cuenta en la red social de twitter que hace contraste con la realidad en la que se encuentra el país el cual está sumergido en una crisis política económica social y humanitaria sin precedentes hemos visto a un nicolás maduro en una situación en un caos total que esto es lo que han creado en venezuela pero aparentemente él tiene memoria de corto plazo porque se le olvida que según la onu él es quien da las órdenes de cometer los crímenes de lesa humanidad y vuelve nuevamente y renueva cada día y como que a él se le olvida y por eso entonces está haciendo este tipo de felicitaciones en un maduro el y silvia han hecho grandes cosas para venezuela grandes éxitos pero el pueblo no está viendo eso ya sabemos que están cayendo uno por uno cayó la enfermera de hugo chávez el pueblo espera que caiga nicolás hito que caiga cilia flores de si rodríguez jorge rodríguez diosdado cabello tarek williams atar el aislam y me gustaría que también usted diga a quién le gustaría ver caer carmen meléndez iris varela y muchos más comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo y